Distintos casos de violencia doméstica han sacudido a nuestra región en menos de una semana y con esto surge la pregunta de cómo reaccionar al estar bajo una situación de violencia intrafamiliar. Aydari Riera en vivo nos tiene recomendaciones por parte de expertos para un plan de escape. Adelante. Sí, muy buenos días Antonio, en Telemundo Houston estamos trabajando para ti. Y es que la violencia doméstica es una triste realidad a nivel mundial y en Houston pues no es la excepción, pero hay herramientas que aseguran que pueden salvar vidas. Justo para eso nos encontramos con Clarita González de una organización que pues aboga justo por los derechos de las víctimas. Clarita, cuéntanos en qué consiste un plan de seguridad para todas aquellas personas que estén pasando bajo una situación similar. Un plan de seguridad existe de seguro durante yendo, durante yendo, se de la violencia doméstica. También un plan de seguridad es teniendo planes de ingresos, como poner unos ingresos. También otro cosa es donde viven en su residencia, que son cosas que pueden hacer. Y luego, orden de protección. Y luego, saber qué es lo que hacer, saber qué es lo que tienen que hacer en el público, si están en una área pública. ¿Cuáles son los documentos que deben tener a la mano al momento de pensar, escapar a esta situación? Yo les dijera los documentos importantes para ellos. Por ejemplo, documentos como números sociales, sus documentos de nacimiento, los documentos listos de a lo mejor el banco, si hacen share un banco, los documentos de los niños, las bendiciones, cosas así que sea importante para ellos en llevarse. Me mencionabas algo acerca de palabras claves. ¿Esto cómo funciona? So, palabras claves. So, y si están en una situación de violencia doméstica y quieren dejar la violencia doméstica, hablen con sus personas, díganles una clave. Por ejemplo, Apple o manzana, o si yo te marco este número, una palabra que sea única para esa persona. So, y si yo marco a ti, por ejemplo, y te pongo verde, tú vas a saber que cuando yo marque verde es que estoy en una situación bien grave. Por favor, márcale a 911 y mándalos a mi casa, a mi dirección. Bueno, muchísimas gracias, Clarita, por esta información. Por supuesto que está en Telemundo Giso, nosotros le mantendremos actualizado. Gracias por tu tiempo con nosotros. También este albergue que estamos acá en la organización The Bridge Over Troubled Waters cuenta con un albergue. Aseguran que tienen más de 100 camas en donde se pueden comunicar con ellos. El número de teléfono es el siguiente. También lo encontrará en pantalla. Es el 713-473-2801. Bueno, ahora en caso de que esta organización no tenga disponibilidad al momento que llame, también le pueden conectar con otros recursos disponibles. Y recuerden que no importa su estado migratorio para salir de una situación como esta. Es bioinformación en vivo desde Pasadena. Yo soy Aydari Riera, noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti. Aydari, excelente información y espero que ayude a las personas que más lo necesitan. Gracias.